Bueno, recién terminan el entrenamiento. Sí, vinimos hoy a hacer un picadito, un pequeño entrenamiento a jugar. La gente del Club Estudiantes nos prestó el predio hoy a la tarde, así que aprovechamos porque el próximo torneo va a ser sobre pasto natural, así que necesitamos venir a entrenar un poquito. ¿Dónde va el próximo? En el Ñubri de Rufino. Bueno, que es un poco el organizador de esta competencia o no? Sí, 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 de ahí sale la Liga Unión del Centro, así que serían como los locales, digamos. Bueno, ya tres fechas. ¿Están los resultados, está la competencia, está dentro de lo previsto? Sí, han superado ampliamente el objetivo que teníamos. Igual todavía no tenemos, no nos han mandado ningún papel, todavía se ha trazado por una cuestión de salud, de la chica que nos baja toda la información, así que yo pienso que ya el lunes ya tendremos todos los puntajes. De acuerdo al puntaje que veníamos sacando después del último partido, creo que seguimos quedando terceras, creemos nosotras. Así que bueno, ya cuando lo tengamos te vamos a pasar bien los datos, pero todavía no nos mandaron nada. Después de que esto es la primera vez, esta competencia de este nivel, de este tipo, ¿deben estar conformes o no? Sí, sí, la verdad que hacía mucho que no estábamos en una liga. Igual nunca estuvimos en una liga bien organizada como es esta. Si bien participamos de una liga de once cuando lo hacíamos en Río Cuarto, pero de siete nunca habíamos participado de esta manera, con árbitros de liga y eso. Así que sí, nuevamente vuelve a ser un gran aprendizaje. Y bueno, lo que nos ayuda mucho es esto de ponerte en movimiento constantemente durante el mes para poder salir el último domingo de cada mes y poder hacer un buen papel, que es lo que venimos haciendo. El último torneo no anduvimos muy certeras, no vinimos con la cantidad de goles que vinimos en el segundo, pero bueno, son días y a veces no se alinean los planetas. Y el tema de ser profe, de no jugar, ¿eso ya está asimilado o todavía no? Sí, está asimilado. Igual en el otro torneo tuve que jugar porque faltaba Tico, así que como entre Tico, Betty y yo seríamos como las mediocampistas, bueno, nos faltaba ella, su presencia, así que tuve que ponerme las medias y jugar. Sí, sí, lo tengo bastante asimilado. Lo que pasa es que también uno tiene que darse cuenta que yo, o al menos yo no puedo hacer las dos cosas porque las chicas necesitan... ¿Tenés una que te ayude? ¿Vos dirigís a alguien que te ayude? No, no, la verdad que lo estamos haciendo entre todas, por eso el otro día cuando fuimos a jugar yo le pedí colaboración a todas las chicas, es decir, que si yo estaba adentro tenía que alguien tomar la posta desde afuera para ver los cambios, cómo hacer más que nada, o ver si alguien desde la cancha te pide salir, que una esté atenta desde afuera, que es un poco la función que cumplo yo, nada más que eso, y ver cómo están jugando, pero bueno, creo que todas lo podemos hacer, simplemente, bueno, me toca a mí y yo estoy, yo sigo entrenando con las chicas, yo me estoy dedicando más al boli, más que al hockey. Así que, bueno, pero lo tengo asimilado, sí, lo he asimilado. Y el tema así de los equipos que han enfrentado, ¿hay algún equipo de si ese es el imbatible o están todos dentro de, con los cuales podés ganar y perder? No, no hay, imbatible creo que no hay ninguno, creo que nosotros podemos hacerle frente a todos. Sí, siguen siendo muy fuertes, se siguen mostrando muy fuertes, que son las campeonas del año pasado, que son las chicas del social. De hecho, nosotras perdimos 4 a 2, pero insisto, no son imposibles. ¿El social de Beno Toro? No, el social de Rufino. ¿De Rufino? De Rufino, y digo que no son imposibles porque el primer torneo que lo hicimos acá, acá en esta misma cancha, perdimos 1 a 0 y estuvimos siempre en el área de ella. O sea que, por eso te decía, un poco al principio es cuando no tenemos los planetas alineados, que era lo que nos pasó en ese torneo. No podíamos entrar, no podíamos hacer los pases. Bueno, por eso estamos reviando un poco bastante unas cuantas cuestiones, que es lo que estamos practicando en este mes. Es volver un poquito más hacia atrás, no aplicar tantas cosas por ahí un poco más nuevas o diferentes, como otros golpes. Entonces volvemos otra vez desde el principio y volvemos a aplicar lo que no nos salió para no volverlos a cometer en el próximo torneo. Elena, gracias por la nota y suerte. Bueno, gracias a vos, Gustavo, gracias por haber venido.